Ahí están. Ni siquiera saben a lo que se enfrentan. Este mutante es mucho para nosotros. ¡Esto es para ustedes! Aún le das. Debí saber que estarían aquí. Esto es muy fácil. Ni siquiera me han hecho sudar. ¡Preparen armas! Es tu última advertencia. ¡Me tengo que asustar! ¡Esperen! No pueden vencerlo con esas armas. ¡Es muy poderoso! ¡Largo! ¡Fuego! ¡Adiós, soldado! ¡No! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¿Wish? ¿Wish? Ahora terminaré el trabajo Wes, espera Wes, ¿qué es todo esto? ¿Eres un Power Ranger? Quise decírtelo, papá, pero no pude Mira, no saben a lo que se están enfrentando Muchos van a salir heridos porque tú quieres más dinero ¿Nunca es suficiente para ti? No, no se trata de eso, no entiendes nada de este negocio Tenía el futuro perfecto para ti Tu futuro, no el mío Por primera vez, siento que en verdad estoy haciendo la diferencia en mi vida, papá Wes, espera Si me dejas explicarte, entenderás que estás diciendo tonterías No, toda mi vida he hecho lo que tú has querido que haga Pero ahora controlo mi propio futuro Wes, hijo, no me dé la espalda cuando te estoy Wesley, si te vas te arrepentirás Wesley, no seas estúpido, Wes Escucha a tu padre En verdad creí que los Rangers serían mejores adversarios Ni hablar No estamos vencidos Wes, de cuidado Nunca me arrepentiré de lo que hago Tal vez no lo veas ahora, papá Pero algún día estarás orgulloso de mí Volverás al congelador ¡Golpe de tiempo! ¡Golpe de tiempo! ¡Torbellino! ¡Apunten! ¿Listos? ¡Fuego! Al contenedor con los mutantes Sí, Wes ¿Estás bien? Sí Muy bien ¡Asombroso, Wes! ¡Sí! 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 ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Vámonos!